Cada vez falta menos para arrancar, los equipos se van poniendo a punto y en este caso llegamos hasta Tapiales para presenciar la Copa Amistad organizada por Juventud de Tapiales, el local, de la mano de Javier Freus, el técnico de la primera del club están armando los equipos de cara a todo lo que se viene y en este caso la final del torneo le iban a jugar dos equipos de distinta categoría los muchachos frente a 17 de agosto partido interesante más que nada porque se iban a ver en el banco de suplentes los hermanos Washington y Leo Barrios aquí vemos como el conjunto de la segunda categoría quería arrancar sorprendiendo pero el primer gol iba a llegar desde los pies de Chucky Arrieta buena jugada preparada desde el córner interesantes conexiones hubo entre Chucky Arrieta y Nika, ya lo vamos a ver un 17 de agosto que se está preparando para terminar de anunciar y empezar a pelear el campeonato nuevamente veremos qué pasa en este 2013 mientras que los muchachos el año pasado con la dirección de Leo Barrios estuvo cerquita de clasificar sobre el final tuvo una buena remetida al reducido pero no lo pudo lograr quedó en el camino y obviamente ahora el objetivo de muchos podemos estar escuchando las palabras de Javier Floiz el técnico del equipo local es poder entrar en la zona de oro para no estar en la tercera categoría a partir del año 2014 así que un lindo desafío acá mientras tanto vamos viendo los goles de 17 de agosto que había terminado la primera mitad ganando por dos goles ajustado en la segunda parte se vio lo mejor del conjunto de Villapobo Redón empezó a marcar diferencias desde lo técnico luego desde lo físico para ganar con comodidad este partido y llevarse la copa amistad el conjunto local de Tapiales había ganado 5-4 el partido tercer y cuarto puesto contra el talar por lo que salió tercero el talar finalizó en la cuarta posición y como bien decíamos antes los muchachos terminó segundo el campeón de este torneo fue 17 de agosto que acá vemos excelente el gol de la jornada el gol de la copa habíamos visto uno lindo la semana pasada también en la copa dos toques en Rosario no se quiere quedar atrás Nica excelente definición iba a llegar de a poquito la intentada de remontada de los muchachos por lo menos decoraron el resultado partida terminada 9-3 algunas individualidades muy interesantes en el conjunto dirigido por Washington y obviamente lo anticipado aquí vemos otra de las combinaciones que termina con una buena definición de Chucky Arrieta 17 de agosto que el primer partido local lo jugará justamente aquí en Tapiales y será nada más y nada menos que contra el conjunto Genese contra Boca así que ya fueron conociendo la cancha veremos como como arranca el conjunto de Leo Barrios mientras acá seguimos viendo goles de todo tipo otra vez Nica desde su campo buen taco dejándolo solo pero desde atrás no erra a los tres palos 17 de agosto iba a terminar ganando el partido 9-3 adjudicándose la Copa Amistad ya habíamos estado con la gente 17 de agosto en San Juan torneo que terminó ganando River Play el conjunto de Facundo Rusica esta copa se le iba a quedar 17 de agosto buena organización del torneo de Javier Froiz primera vez en la historia que Juventud de Tapiales organiza una copa así que las felicitaciones desde dos toques para ellos obviamente siempre apoyando a todos los clubes que tienen estas iniciativas ya lo hicimos en Merlo con el Remanso en Las Heras con la copa también a dos toques y ahora también no nos quedamos atrás con la organización de la Copa Amistad en Tapiales y para eso los dejamos escuchando la palabra de Javier Froiz su organizador el objetivo inmediato obviamente es tratar de clasificar a la B a la zona de oro ese es el objetivo inmediato sin embargo sabemos conocemos nuestra realidad que es un equipo nuevo donde le falta rodaje donde le falta conocerse y con la medida que pasen los partidos sabremos bien para qué estamos yo creo que es una de las zonas más parejas que ha habido o sea el resto hay una zona que obviamente que es la más complicada que es Lañata Country Newbury después el resto hay equipos donde están en un escalón más abajo que el resto la nuestra salvo Cideco que no conozco el resto de los equipos están parejos como para pelear por un lugar o sea que hasta que no como te digo hasta que no empiece a rodar la pelota y empiezan los puntos no se va a saber qué va a pasar qué va a pasar Gracias por ver el video.